Señores, llegó la gran final, Golden Boy y Papayas para Robertinho y Tejuinero. La jugadita más esperada de toda la tarde, a pesar de que estuvo muy lluviosa. 2-0 señores, arriba Papayas. 3-0 señores. 2-0 señores, arriba Papayas. 1-0 señores, arriba Papayas. ¡Gracias! 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 6 hunos de madriga de papayas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Libre! ¡Gracias! 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 ¡Libre! ¡Gracias! ¡Nueve tres! ¡Libre! 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 Perro, Adriana, ¿eh? 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 Perro, Adriana, ¿eh?